Cien años de soledad de García Márquez. Recuerdo que lo leí en la facultad y estaba deseando llegar a casa con un novio enamorado por reencontrarme con el libro y devorarlo. Tengo un trato de la mala rodrigueta. Lo mío va a mi saco. Hay dos películas que yo vería una y otra vez. Una es El exorcista, que es una película que me aterró cuando era un adolescente y que no he envejecido en absoluto. Y la otra por las interpretaciones, por el tiempo, por el cine. He estado puro el padrino. Azul oscuro casi en el que cambió mi carrera y lo que supuso. Dos metros bajo tierra, una serie diez. El olor de las moragas que hacíamos en verano en la Cala del Moral, en ese lugar y ese tiempo en el que fui feliz. Yo quería ser de mayor periodista y no tenía muy claro si ser del diario.es, de Infolibre, de Contexto... En esos tres me movían. El Twitter hace un año que lo he dejado, por exceso de ruido, un WhatsApp que dijera que la humanidad ha logrado detener el cambio climático. Una sola vida es infinitamente más valiosa que cualquier frontera, nación o bandera. Y con todos, una sola vida, con todos los servicios y recursos básicos que una vida decente requiere y precisa. Quien quiere algo siempre encuentra una forma. Quien no lo quiere siempre encuentra una excusa. Un beso. Un saludo a todos los que leen periodismo y a los que hacen periodismo.